¿Qué tal? Buenos días, te saludo la mañana de este jueves quince de abril del dos mil veintiuno, exactamente a las siete de la mañana con cinco minutos, una temperatura a promedio en Puerto Vallarta de veinte grados centígrados, la máxima de veintiocho grados centígrados, una mínima de diecisiete grados centígrados, el amanecer a las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos y el atardecer a las ocho de la mañana con veinte minutos, a las ocho de la noche con veinte minutos, el atardecer, atardecer ocho con veinte. Hoy es el Día Mundial del Arte, desde el año dos mil doce, se viene celebrando cada quince de abril el Día Mundial del Arte, una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene y sobre todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. La celebración la propuso la Asociación Internacional de Artes Plásticas, la IAP, y fue a partir del dos mil diecinueve cuando se oficializó el Día Mundial de el Arte. Tanto impulso que le hace falta a nuestro país en materia de educación para el arte, para la cultura, para la música, para la educación, para la formación histórica cívica, también muy importante. La gente está con nosotros porque le hemos dado resultados, dice Arturo Dávalos. Avance el recurso de Munguía para devolver su candidatura. Creo que ya quedan como diez días, si no estoy mal en la fecha. Lupita Guerrero realiza propuestas reales con los ciudadanos. Busca el doctor Paco Sánchez el impulso histórico al turismo. Para en aumento la marca morena, esto dice Bruno Blancas, candidato a la Diputación Federal por el partido del movimiento de regeneración nacional. También un agente de seguridad lesionado al chocar con un auto estacionado. Se dirigía a su trabajo a bordo de una moto cuando abren la puerta del auto y se dio tremendo accidente. Fue atendido por el personal médico correspondiente. Pues provocaron una quemazón frente a Fluvial Vallarta, ahí muy cerca de Villarrío, en donde todavía se percibe un poco el olor a pastizal quemadito. Un hombre cayó de un puente. Estos hechos sucedieron en la ribera del río Pitillal. Andaba en estado de ebriedad, pierde el equilibrio al sentarse en el muro que andaba de protección. La caída fue de una altura, pues de aproximadamente seis metros y pues solamente un raspón en la cabeza, pero vaya susto que se llevó este hombre. Fue en la ribera del río Pitillal, detrás de Vallarta setecientos cincuenta. Pues una jornada de muchos accidentes el día de ayer, te di cuenta por la noche, cuatro lesionados en brutal choque allá en San José del Valle, con información de José Luis Preciado. Fue un taxi colectivo y una camioneta estaquita, los vehículos involucrados en el accidente que ocurrió en el tramo carretero que conduce a El Porvenir, en donde además hubo cuantiosos daños materiales. Cuatro personas fueron las que resultaron lesionadas en fuerte accidente ocurrido en San José del Valle y El Porvenir, en donde estuvieron involucrados dos vehículos, un taxi colectivo que resultaron también con cuantiosos daños materiales. Es la información que te tengo, estamos ya en nota por nota, lo más he leído en las últimas horas, ya nuestra directora general, Lorena Muguel, ha estado publicando, por ejemplo, hace unos instantes, comparan a Lorenzo Córdoba con Luis Carlos Ugalde, acusado del fraude a AMLO en el dos mil seis. El secretario de Bienestar acusa a Claudio X González de patrocinar mensajes contra Sembrando Vida. Fernando Arellano, presunto lugarteniente de El Chapo, se desiste de amparo y podrá ser extratado a los Estados Unidos. Temo por mi vida, así reaccionó el profesor que fue empujado por Silvano Aureoles en Aguililla, en Michoacán. Vincularon a proceso a seis marinos por su presunta participación en actos de desaparición forzada. La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la polémica reforma petrolera de AMLO, fue enviada ya al Senado de la República. Esto es información que te tengo en nota por nota, sección de interés y ahora nos vamos a contestar, a responder algunos mensajes que amablemente me has hecho llegar ya a esta hora de la mañana, son exactamente las siete, las siete con nueve de la mañana, déjame darle like, me gusta. Dice, saludamos a Hugo Granados, a Diego Alexis, Armando, buenos días, mi estimado, hoy es el día del arte, así es, día mundial de el arte. César, muy buenos días a todos, Sandra Luz, buen día, bendiciones, saludos desde Tepic, dice doña Yoli, Margarita Salazar, buenos días, Mau, Marisol, gracias señor Mauricio por informarnos día con día, sabes de los carros por la carretera cinco cuarenta y cuatro abandonados, esta información la tenemos ya publicada, me parece que la di a conocer el día de ayer, Olga Isabel Falcón Villagrán, hola, buen día, Mau, muchos saludos, excelente día, Aurora Amalia, les repito que hoy a eso de las cuatro de la tarde habrá una rueda de prensa con la dirigente nacional de el Partido Verde Ecologista de México, quien ofrecerá una rueda de prensa en donde anunciará lo que son las nuevas adhesiones de los líderes hacia el verde ecologista y a las seis de la tarde desde el crucero de las juntas hasta la delegación de las juntas habrá una marcha por parte del Partido Verde Ecologista de México, las exigencias, la presión y sobre todo la marca verde que no se pierde, aun cuando no está ahorita en actividades presenciales Luis Munguía, pues no están desaprovechando el tiempo, cosa que le pasó a Morena muy tardíamente, reaccionaron muy tarde y están en esa tesitura y no se diga MC, MC va avanzando, va subiendo puntos, pero me parece que todavía no alcanza a Morena, aunque sí se despega un poquito del partido verde. Hugo Granados, buenos días, excelente jueves para todos, hoy es quincena, jueves quince de abril, te invito a que sigas las transmisiones esta mañana a lo largo del día con José Luis Preciado en Nayarit, con Adrián de los Santos en Jalisco, tu servidor también, bajo la dirección de Lorena Muguel y en la edición Adriana está con nosotros desde muy temprano. Gracias, cuídate mucho, excelente jueves quince de abril.